Mueblería RG, en Paso Ancho, 50 norte de la rotonda de Circunvalación. Estamos también en Atillo 7, todo lo que ocupas para tu hogar. En el barrio chino está Almacén Jerusalén, JJ, para toda su familia. Estamos también en Pérez Heredón, Cartago y en la tienda Duwai City, en el puro centro de San José. ¿Le gusta la buena comida? Carretera La Fortuna, en Los Ángeles de San Ramón, está Mi Rancho, el lugar ideal para el buen comensal. La Casa del Futbolín, un juego para compartir. Búscanos en Facebook. Dale Me Gusta. Ambienta tu bar, fiesta o reunión. Te la alquilamos y te la vendemos. Y te damos un año de mantenimiento. Rocolat Modernas, marca 83289267. Búscanos en Facebook. Dale Me Gusta. Campeonato Nacional de Karaoke. Sedes oficiales. Casino Fiesta, todos los martes en Bar Pirata. Buscamos tu voz. Recuerda, artistas invitados. En Elvis Bar Karaoke, buscamos tu voz. A partir de las 9 de la noche, viernes en Mi Rancho, tenemos semifinal. Este primero de julio, tendremos la gran semifinal. Y saldrán 5 clasificados para la gran final del Casino Fiesta. Domingos en Castrol Bar te esperamos para que tu talento salga del anonimato. ¿Quieres informarte del Campeonato Nacional de Karaoke? Sintoniza. Todos, todos los lunes y los jueves a 107.1 FM a las 4 de la tarde. Está el programa Paranduleando, donde tendrás la parodia de Campeche Nica. Y reirás con las ocurrencias del Gordo Regalón. Y los sábados en 96.3 Radio Centro. Te esperamos. Te invitamos a los eventos de Artistas Nacionales este jueves 30. Tendremos a Grupo Su Fiesta con Carlos Gutiérrez Pitusa y todas sus composiciones aquí en Mi Rancho, en Los Ángeles de San Ramón. Y el 2 de julio, tendremos a Javier Cartín en Chirraca Steakhouse con todo y cena. 15 mil colones. Sí, Javier Cartín con Jeffrey Solís. No te lo pierdas. En Chirraca Steakhouse. Te esperamos. Eventos de El Gordo Regalón. El Gordo Regalón.